Hola, soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Hoy les voy a contar acerca del cortisol. Esta es una hormona muy importante producida a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal y es la hormona que llamamos del estrés. Hoy en día que tenemos este mundo de afán, de preocupaciones, de dificultad para descansar, es una hormona que casi todas las personas la vamos a encontrar alta. ¿Qué efectos puede tener entonces en nuestro organismo cuando la tenemos alta y sobre todo sostenida en unos niveles que nos logran retroceder a lo normal? Nos va a traer una posibilidad de aumento del azúcar y esto pues puede asociarse con mayor riesgo de diabetes, puede subir la presión arterial y esto va a tener entonces consecuencias a nivel cardiovascular, va a alterar el sueño, haciendo que sea un sueño con dificultad para que se concilie, que no sea un sueño reparador. Esto a su vez se va a asociar entonces con cansancio. Vamos a tener también la posibilidad de un aumento de peso, ya que el cortisol también tiene que ver mucho con el metabolismo, va a cambiar el sistema inmune, disminuyendo entonces la capacidad de respuesta de las defensas y es por eso que las personas con mucho estrés tienen las defensas bajitas y cogen infecciones fácilmente. Y algo también muy importante que se va a presentar son los cambios en la memoria, ya que va a haber cambios a nivel del hipocampo y los recuerdos va a ser difícil como poderlos traer y tenerlos presentes. Todo esto entonces para contarles que el cortisol que tiene que ver con el estrés debemos buscar cómo poderlo regular mucho mejor, teniendo una vida mucho menos, con mucho menos estrés y con mucha más capacidad de ir más despacio y con más concentración en el día a día, en el estar en el momento presente.